Hoy vamos a conocer el arte milenario de leer la borra del café y decimos a la experta en eso, Laura Queoroglia. Un placer que estés con nosotras. Bienvenida. Bienvenida. Muy contenta de estar acá a Montevideo, vacío. Me llegué así en dos minutos. Ay, muy rápido. Divino. Laura, si alguien no conoce la historia y no conoce la dinámica de leer la borra del café, ¿cómo lo describirías? Mira, básicamente es que yo voy a preparar un café, que es un café especial porque está molido ultra fino, se llama molido impalpable, para que quede borra. Lo voy a preparar en este recipiente hermoso o parecidos a esto que se llama Yesbe. Este, por ejemplo, es para un pocillo, pero hay de varios tamaños, ¿no? Entonces la persona lo bebe como lo bebieron ellos dos y cuando terminan de tomarlo, lo que tienen que hacer es poner la taza, o sea, la tienen que poner boca abajo sobre el plato, entonces la borra va cayendo y van a formarse imágenes que yo después las voy a interpretar. Para mí eso es que le voy a contar a la persona una historia que hoy tiene que escuchar porque parto de la idea de que estas personas como que tienen que ver que son los creadores de su realidad, no como culpables de lo que le pasa, sino que son tan poderosos que hasta capaz que crean lo que no les gusta. Entonces mi trabajo es un poquito por ahí. ¿Y cómo tomás contacto con esto? ¿Cómo nace? ¿Cómo te llama la atención? ¿Cómo empezás a investigar? Bueno, viste que mi apellido, Laura Kroglian, yo soy de familia armenia, entonces entre los armenios es algo normal en la sobremesa tomar este café, como un juego, aunque no haya quien lo lea, siempre están así mirándolo, ¿no? A mí nunca me interesó, la verdad, siempre me dediqué a la educación, pero bueno, un día, hace como 18 años, alguien que llegaba nuevo a mi familia, estábamos tomando el café, y me preguntó, ¿me lees el café? Y yo la verdad que no sabía por qué me lo preguntó a mí, porque no era yo la que, no leía la borra de café ni nada, y me acuerdo que las cosas que le dije, a él lo emocionaron, y se hizo un silencio en la casa, y yo dije, acá está pasando algo, me di cuenta que había una conexión que no es a través de las palabras, o sea, que no hace falta que él me diga, o vos me digas, en realidad esto que te estoy diciendo lo puede hacer todo el mundo, lo único que yo lo practico, ¿no? Como que yo... Está bien, pero tuviste una preparación especial para poder hacerlo. No, la preparación que tuve es que durante muchos años hice mucho trabajo interno dentro de grupos para ampliar mi conciencia, o sea, para poder ver más de mí, no para la borra de café. O sea, yo ahora doy talleres, de hecho voy a hacer uno en mayo, pero siempre explico que yo te enseño todo lo que sé, pero no te puedo enseñar cómo yo veo las cosas, porque es una cosa interna, ¿verdad? Yo te voy a enseñar todos los pasos, pero después depende del autoconocimiento de uno. De hecho, si yo no me urgo a mí, si no me conozco a mí, va a ser limitada mi lectura hacia vos. Y sacarte los prejuicios, y sacarte las ideas, los preconceptos. Y meterte a tus partes más feas, ¿verdad? O sea, porque yo puedo ver al otro. No, no, que debe ser justamente, la pregunta tenía que ver con eso, quería preguntarte cómo haces cuando hay algo que no está tan bueno para decir. Porque las buenas noticias es algo bastante más sencillo, pero cuando vos ves algo que decís, ¿cómo le digo esto? ¿De qué forma? ¿Qué cintura? Te voy a decir cómo lo hago, porque yo soy docente, entonces como que tengo, como que lo ejercito también, está en mí ser docente. Entonces, por ejemplo, te digo, ¿te pasó algún día, o estás preocupado de que, por ejemplo, una mujer que vos quieras, capaz que está un poco desinteresada? Me pasa todos los días, la verdad. Todas. No se siente correspondido nunca. Todas y cada una de ellas están desinteresadas. O sea, no te voy a decir directamente, me parece que hay una mujer que te va a dejar. No te lo voy a decir así. Te voy a ir viendo porque seguramente vos ya lo sabés. Porque las personas, todos ya sabemos, está adentro. Lo que pasa es que lo que yo voy a hacer es ayudarte a encontrarte con lo que ya sabes, porque muchas veces, porque tenés que pagar las cuentas, porque estás preocupado, porque estás estresado, no estás atento. O porque no querés ver. Claro. No, o no querés ver, o estás como tanto en la máquina. Para ver hay que calmarse. Para ver profundamente, hay que estar como en un momento de calmar. Y toda la vida que tenemos nosotros no nos permite eso. Entonces, yo te voy a decir, ¿puede ser que tal cosa, algo así? Sí, puede ser. Cuanto más voy avanzando, me dicen, sí, es así. O sea, porque primero como que no la... Después cuando toman confianza, terminan viendo lo que les estoy diciendo. Sí, claro. Primero me imagino que tenemos un mecanismo de defensa. Total. De no verlo. Y de negación. ¿Por qué? De negación, claro. Porque es una coraza que es la vida misma, sobrevivir, ¿no? Y otra cosa que pasa... Nadie quiere escuchar ese tipo de... Y otra cosa que pasa, por ejemplo, si vos estás muchos años en una situación tóxica, tanto de pareja como una familia, se te hace normal. Claro. Entonces, cuando yo te estoy diciendo esto, decís, no, no. Y yo te empiezo a decir, bueno, sí, tenés razón. O sea, porque lo anormal se te hace normal, se te hace cotidiano. Entonces, no te das cuenta. Es como que te dijera una noticia como que no te dabas cuenta. Como que no sos vos. Como que no sos vos, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que vienen dos amigas juntas, ¿no? Entonces, me dice, ¿puede quedarse ella si escuchas? Si yo puedo hablar todo o una pareja. Entonces, por ejemplo, te estoy hablando a vos y vos decís, no, no sé. Y la amiga me hace... Claro, porque... Pero no es que ella me esté mintiendo, es que a uno le cuesta ver. Viste que es más fácil ver lo que le pasa a un amigo que lo que te pasa a vos. Y afuera siempre más fácil. No, y siempre estuvo mucho más fácil el que está afuera para el que está adentro. Hay que llevar un escribano certificador, entonces. Total. Yo a alguna cosa le digo, esto que te estoy diciendo te lo garantizo por escribano, porque es así. Yo sé que es así. Bueno, estoy ansioso. Ya, ya, arrancamos. Cambia la palabra, no estás ansioso, estás preocupado. O sea, ansioso es, bueno, quiero saber qué pasa. Esto es, estoy ansioso. Bueno, explica, claro, expliquemos de qué pasó. A mí me gustaría preguntarle, perdón, Cuca, ¿alguna historia, alguna, no sé, alguna borra del café que te haya conmovido, que te haya sorprendido, algo que, no sé, que realmente sentiste que le cambiaste, no sé si la vida, pero... Sí, pero está dentro de la historia. En el libro está, mira. Por ejemplo, el día que yo decidí escribir este libro, yo hacía temporada, yo ahora, antes hacía mucho temporada en José Ignacio, en La Barra, ahora estoy más viviendo en Miami, entonces estoy acá por, aviso también, estoy por dos meses y medio, después me voy. Entonces, yo un día me doy cuenta que yo quiero recopilar historias porque me parecen tan fascinantes, entonces me acuerdo que vino una mujer a un lugar donde yo trabajaba y la historia que aparecía en el café, era una mujer que estaba vestida normal, sencilla, no era típico la punta esteña o como decimos a veces la argentina que viene toda producida, no lo digo como prejuicio, lo digo para describir la situación y ella, el café de ella era que ella estaba en una torre como en un lugar muy importante, como que se sentía muy valiosa y que había un mercader como una persona, como un hombre que la quería bajar de ahí, que la quería comprar con dinero, entonces, como yo le digo eso, ella se conmovió y me cuenta, ella, o sea, no me dio tiempo a decirlo, que ella está viviendo una relación prohibida, prohibida, muy prohibida, porque es como una persona muy cercana y con mucha diferencia de edad, no quiero desatar detalles porque por las dudas. ¡Qué lindo, Laura, ¡cuántate! ¡Qué signos hombre, Laura! No la dejes ahí, estamos en el fondo de casa, acá, hija, no pasa nada. No son personas conocidas, pero ¿qué pasó? Yo me inspiré en esa historia para escribir las 10 historias que están acá. Cuando yo quiero hacer mi libro, no conseguía plata para hacer el libro porque es un libro que sale caro porque tiene fotos de color, un libro de blanco y negro es más sencillo, más fácil. Entonces, yo ya estaba medio como medio triste porque no encontraba la plata y ella me pide turno, esta mujer, porque me acordaba yo de ella, ¿no? Entonces, me pide turno y me trajo de regalo una tacita, bueno, no sé qué, y me dio como esto, fue una señal de que yo voy a leer, yo voy a hacer el libro, ¿no? A la semana viene un muchacho, yo solamente le pregunto el nombre. Entonces, él viene, un muchacho muy joven, entonces yo le digo lo que te dije recién a vos, ¿puede ser que haya una mujer que vos estés interesado y que capaz que ella se vaya y me mira y me dice, sí, me dice, y vos estás haciendo un libro y en ese libro estoy yo. Yo dije, ¿era la historia de él? Claro, yo decía, o sea, cuando yo me acordaba de ella y lo veía a él, no podía asociar la situación, ¿no? Y yo dije, no te entiendo, entonces me dice, yo soy la persona que está con él. Entonces, yo empecé a hacerle como un reportaje a él porque me conmovió tanto la situación porque él estaba tan enamorado de ella, pero yo estaba en una situación que no iba a poder tener una relación con él por otros detalles. Entonces, yo en el libro cuento de que en el amor y en la guerra todo se vale, ¿verdad? Y uno no sabe, para mí eso no iba a terminar, no iban a terminar juntos, pero él tenía esa fe y a veces la fe, a veces no, siempre la fe puede hacer las cosas realidad, ¿no? Pero se ve que en el fondo él no lo creía del todo porque eso no terminó, no terminó, o sea, no terminaron juntos, pero me conmovió esto de él, él hablaba de ella como el amor, el amor. ¿Una sugar mami era, Laura? No, no, ¿era la sugar mami? No, no era sugar mami, qué prejuicio, no, no una sugar mami. ¿Qué prejuicio? Yo estoy buscando una sugar mami. ¿Qué? ¿Qué prejuicio? No era sugar mami, que me mantenga, que me saque a pasear, que me compre ropa. No, 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 no era una sugar mami, era una mujer más grande que él, pero él estaba enamorado, de verdad, él quería todo con ella y ella no, pero bueno, una historia como muchas porque la vida de la gente es más que la ficción. ¿Y lo que más le interesa a la gente es el amor? Lo que más le interesa a la gente es el amor, pero también últimamente me parece que lo que les interesa es empezar a ser felices y más libres, más libres en su vida. Es que para mí el top 3 debe ser, no digo que sea para mí, pero amor, salud, dinero. Sí, lo que pasa es que, mirá, está bien esto que está diciendo, pero yo lo que explico es que no está separado una cosa de otra porque vos sos un todo. Entonces vos sos energía, vos sos cuerpo, pero en realidad sos un espíritu hecho materia. Entonces yo, la lectura que hago es desde un nivel más completo. Y la salud, bueno, en todo está así, ¿no? Porque el cuerpo físico es la consecuencia de tu conciencia también. Pero sí, el amor es lo primero y querer estar libres en la vida trabajar de algo que les gusta, sentirse que tienen tiempo. Esto está pasando mucho. Entonces la gente está volcándose a lo que realmente le gusta y no tanto a lo que tiene que hacer. ¿Y este quiebre fue también por el tema de la pandemia? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque mucha gente como que empezó a despertar y eso es muy interesante porque empezaron a buscar más para adentro. Eso está súper interesante. ¿Vas a dar vuelta esa tacita una vez? Bueno, ellos en la pausa, vamos a explicarles, ellos en la pausa tomaron la tacita de café y bueno, y ahora, ahí está, y Laura ya las tiene ahí, las dos tazas, y bueno, van a leerles la borra del café a los dos. Bueno, primero les quiero decir a los dos que, y les digo también al público, que si bien tradicionalmente se ve como una adivinación del futuro, yo no lo tomo así porque una de las cosas que más me interesa es cómo funciona el tiempo y el espacio y sé que no es una línea, sino que el tiempo está ligado a tu mente, o sea, aquello que le pones atención. Atención, por ejemplo, lo que tenés como subconsciente, o sea, por ejemplo, estoy todo el tiempo atento de que me peleé con tal persona, por ejemplo. Entonces, vos vas a crear la realidad en base a eso, no tanto en base a lo que querés, sino a lo que estás atento, ¿sabes? Así que tenés que estar muy atento a lo que estás pensando. ¿Estás clara cuál es cuál, no? Clarísima, voy a empezar contigo. Ay, cuando te dejan para el final. Como broche de oro. Esto es ley de vida, cuando no empiezan contigo. Yo voy a mirar, voy a mostrar a la cámara un poquito y veo, en la cámara aparece en este plato, porque me gusta mirar el plato también, viste que hay como tres espacios en blanco. Me encanta la música que pone. Ahora viene un ovni. Me encanta esto porque cuando quedan espacios en blanco quiere decir que vos estás en la muerte de una etapa y el comienzo de otra en la formación de una familia, de una pareja y de tus intereses. porque el color blanco quiere decir como el vaciamiento del significado de lo que había antes. Te veo haciendo así, te veo como... Estoy procesando todo lo que me estás diciendo. Entonces, el punto es que es como que agarraras agua, Hane, y estás limpiando, una gran limpieza, pero veo en tu café que es muy importante una mujer. No importa que vos hoy la tengas, hoy o no, pero veo, viste, para algunos hombres es como que dan un salto para adelante cuando tienen una compañera que los ayuda a impulsarlo y a mostrarles que realmente pueden. Entonces, una de las cosas que está cambiando mucho es la configuración. Vamos a suponer que este es el castillo de la familia. El castillo simbólicamente representa la familia. Está cambiando mucho. Está muerte una etapa y comienzo de cero. Y acá hay dos personas que están también en el vacío que sos vos y una pareja. Pero lo que está diciendo es que acá arriba, cuando yo miro acá arriba, a ver si se ve... Bueno, yo uso la lupa para eso. Acá arriba hay una mujer que es como que te dijera, dale, arrancá, vayamos para la siguiente etapa. Para mí, lo que significa... ¿Así que no me estoy animando? No, que capaz que todavía no te apareció, pero me parece que hay una mujer que ella misma te va a mostrar que quiere más cosas contigo. Capaz que vos estés más, uy, no, pará que yo estoy vaciando todo esto. Pero, viste, a veces las mujeres cuando se ponen un propósito y te dan en el clavo, vos saltás capaz. ¿Qué? Bien. ¿Querés mandar un mensaje a alguna en particular? ¿Querés respirar? Le ponemos un nombre genérico. Claudia, la llamamos Claudia. La llamamos Claudia para... ¿Querés respirar un poco? Porque quedás como... Mirá, mirá esa escena que espectá... A mí me encanta sacarle fotos a la mancha de café. Eso es como una hecatombe. No sé si lo ves ahí como... O sea, eso es como que cae... El símbolo que caen como varios cadáveres porque quiere decir que cadáveres en el sentido... Ahí está el cual. Claro. Es como que estaba todo tranquilito, viste, como que estaba la cajita cerrada y de repente se abre la caja de Pandora y sale, sale. Salen, por ejemplo, pueden aparecer reproches, pueden aparecer... Ah, pero tal cosa, tal otra. Ah, pero vos me dijiste esto, que te quiero decir es que trate de estar muy bien plantado en tu presente, ¿verdad? Quizás estás un poquito apegado al pasado, ¿verdad? Porque a veces cuando cambian las cosas uno se apega y apega no quiere decir que estés, por ejemplo, enamorado de lo anterior, pero bueno, son lazos que pueden quedarte común. Entonces, a mí me parece que se va a notar que hay como un quiebre, se va a notar y puede ser un poco explosivo o puede ser un poco como angustiante momentáneamente porque nada es para siempre. ¿Bien? Perfecto. Bueno, y eso te digo... Un aplauso para él. Bien, muy bien. Muy bien. La música. Bueno, Germán. Hay una cosa que me llama la atención de tu café porque vos sabés que yo me fijo mucho las tazas que estén completamente limpias, que estén completamente enteras y en tu café presiona mucho aquí esta escena porque es como que estuviera partida la taza y la taza no está partida. ¿Viste? Como que estuviera rajada. Como que estuviera rajada en mil pedazos. Entonces, a mí me da la impresión que hay una situación que está rota pero en muchos pedazos. ¿Viste? Es como que hay que... Quizás hay que empezar como a amalgamar, como no ver tan por separado las cosas, empezar a estar como más reuniendo, ¿verdad? porque es como muy evidente una fractura. Entonces, quizás a veces cuando uno está en una situación de fractura es como que se ponen tipo Peñarol y Nacional. ¿Viste? Yo tal cosa, vos tal otra o más partes inclusive pueden haber. Entonces, capaz que está bueno pensarte como que somos todos de Uruguay, ¿no? O sea, hacer como algo que sea más amalgamando, uniendo porque veo un café muy resquebrajado. Es casi literal. Te digo la verdad, nunca me pasó, nunca vi, no, nunca vi una escena así, nunca vi. Sí, y después acá... ¿Esta es la parte que vos usás cintura para no decirme algo malo? Eso que hablábamos hace un ratito. Sin cintura, yo no tengo problema. Bueno, ¿qué es mi último programa? Decí las cosas como son, ¿eh? Y nos vamos los dos. Arruiname la vida y nos vamos los dos para Miami. No tengo problema, Laura. Decime que me quedan pedidas, decime que... Lo único que te pido es que si sea algo de mi hijo, que algo malo de mi hijo, no me lo diga. No, no te vas nada. Todo lo demás me resbala. Mi hijo allá arriba, el resto va bien, Laura. Pero es lindo lo que está diciendo eso. No, no, no. No sé si es tan lindo. Te estoy diciendo... Pero pará. Cuando alguien dice nunca lo vi en mi vida... Constructivamente mirá yo. No, no. O sea, si tuviera más tiempo tendría más cintura, pero no tengo tiempo, te tengo que aprovechar... De una, de una, sin anestesia. Acá pasa que estás en un periodo en que porque vos, porque vos, porque vos, ¿viste qué? Acá, ponele, de este lado hay una persona que está apuntándote con el dedo y vos estás recibiendo esto, ¿no? Estás como, porque vos, hay como reproches, como un periodo de reproches. Me pregunto por qué te pones en esa situación de estar reprochado. O sea, ¿por qué te pones... Claro. Pará, no tiene por qué ser ella. No, no sé quiénes son, puede ser el verdurero de la esquina que no le pagaste, no sé, o sea, pueden ser... Lo que... No. Pero es a herir la cosa hoy, No, no, no. Pará que termina muy bien. Esa pasar mal, es a pasar mal. Pará, pará que no terminó todavía. Pero no, no, no. Laura, vos sos una crack. Este, anormal. La normal es este. Contigo está todo bien, Laura. Esto es una normal. Pará, que tu café termina súper bien. Pero lo que... La reflexión que hago yo es que capaz que vos, sin darte cuenta, tenés tipo una actitud de... Yo no fui, ¿no? Ok. Pero no es que te quieras lavar las manos, como que no ves cómo generás cosas. Bueno, eso es para otro capítulo, ¿está? Qué lindo. Yo no sigo, la segunda parte del programa no sigo, me voy con Laura. Me voy con Laura para que me siga contando porque estoy... Ahora, esta escena es espectacular porque es una escena armónica y simétrica de amor de pareja. Porque dice que es una escena totalmente simétrica que quiere decir que estás cerca de conseguir cuando salgas de la situación del reproche, cuando salgas, cuando saques la atención de ahí, vas a conseguir una pareja, valga la redundancia, muy pareja. Esto es como, acá en el medio hay como un corazón, o sea, ay, a ver, estoy... La parte está negra es como un corazón que los une y las dos partes blancas, así, es como que fueran los pulmones de un cuerpo, ¿verdad? Ah, qué lindo. Entonces, para que un cuerpo funcione bien, los dos pulmones tienen que estar bien armónicos. todas las escenas así simétricas tienen que ver con la pareja, con estar de a dos, pero también, como está blanco, quiere decir, borrón y cuenta nueva, empiezo de cero. No me ubico como era antes, me ubico, entonces, atraigo otra situación diferente para ser pareja. Qué lindo. Para mí, vas a tener... ¿Vos tenés una pareja actualmente? No. No, para mí ha dicho que está en busca del amor. Pero estás en busca, claro, en busca. Él dice que tiene. no, pero yo dudé porque no sé ni qué responder. Por eso. Pero estoy enamorado, estoy enamorado de la vida. sí. para mí esto quiere decir que no va a faltar mucho tiempo de que vos puedas estar junto con alguien y quizás todos te vamos a ver. pero dame fecha postre. Así arranco a hacer la despedida soltera y la arranco ahora. No, lo que pasa es que como vos estás todavía muy ubicado en el ping-pong del reproche, ¿viste? O sea, le digo a vos porque vos sabés que estás haciendo ese café, si está a otra parte le digo a la otra parte. Por supuesto, Laura. No es porque vos haces culpable, pero si no te das cuenta que estás como mucho como, no sé, ¿viste? Entonces, hay como un teta-tet que te tiene como muy atrapado. O sea, capaz que por eso demora un poco, pero no me parece que sea tan lento. O sea, te veo ahí. O sea, todos te vamos a ver con esa persona. Sí, vamos para el casorio. Te invito al casorio, Laura. Qué lindo. Te vino bien, hermano. Divino. Laura, también estás usando las figuras del café como forma de arte. Sí, qué bueno que me estás preguntando. ¿Vos sabés que ahora cuando vaya a Miami vamos a armar una exposición que yo ya lo hice una vez en Londres que me invitaron a un festival de café porque viste que hay unas fotos, hay una que es un corazón que no lo hice yo, sale de la imagen. Entonces lo veo como un hecho artístico. Entonces hice una amplificación, lo encuadré y bueno, lo llevé a un festival de café que me invitaron en Londres y bueno, concursó ahí. No gané, pero bueno, concursó con arte en café. Pero ahora cuando vuelva a Miami vamos a armar para fin de año una muestra con fotos de café. Llevás a taza toda rota y ganamos. Llevás a taza toda rota y ganamos. Ganamos. Laura, un placer. Nada, te voy a dar una cosa. En Miami, o allá que estamos allá, estamos en una organización que se llama Unidos por un Sueño que junto con la fundación Pelufo Higgins estamos llevando a niños carenciados que se han recuperado del cáncer, los llevamos a Disney. Entonces, está Charlie Sosa, es nuestro padrino, nos dice Los Ángeles de Charlie. Entonces, junto con Susana Pelufo, que es una de las líderes de esta organización, entonces en octubre vamos a llevar a un grupo de niños con un médico. Entonces, todos los que quieran colaborar con eso entran a la página que la hicimos nueva, www.unidosporunsueño.com porque con un poquito ya pueden colaborar, pueden pagar y contribuyen a eso que es una cosa para darles alegría, no es una cosa divertida que todos quisiéramos hacer. Divino, Laura, un placer tener que con nosotros te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Laura. Bueno, nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo, Bella, contanos.